A propósito de crear contenidos musicales en soportes digitales como que me dieron ganas de musicalizar y grabar la fiesta que aquí se representa porque veo la imagen y parece que hasta escucho el relajo, el ambiente y ya más adelante lo voy a hacer, van a ver pero antes vamos a seguir aprendiendo ahora aplicando las matemáticas para entender mejor el sonido, los ritmos y la música Hola, bienvenidos a nuestra sección de pensamiento matemático y hoy vamos a hablar de... Ah perdón, estaba oyendo mi playlist de Death Metal A ver, digo, a oír... ¡Pero ruido! Lo que para unos es ruido, para otros es música Eso es casi matemáticamente cierto ¿Matemáticas? Siempre metes matemáticas en todo Elemental mi querido Watson Ya ni modo, ¿nos acompañan? Cuando uno habla de lo que ve, casi siempre es fácil relacionarlo con el tacto Podemos tocar las cosas que vemos y eso las hace tangibles Pero si pensamos en su naturaleza, el sonido puede parecer misterioso Viene así de repente y nosotros lo escuchamos Pero después se va y ya no existe más Es casi místico En realidad, el sonido es resultado de las vibraciones que se desprenden de los objetos que sufren una colisión, por ejemplo Es decir, el sonido viaja por el aire, o por otros medios, porque en realidad se trata de una perturbación en las moléculas que flotan en este ambiente Por eso, el viento y la distancia pueden llevarse el sonido de una bocina lejana Y también puedes oír la música que sale de la azotea de los vecinos Claro, siempre que no haya algo que bloquee ese sonido entre la azotea y tu ventana Casi como si estuvieran en tu propia sala Pero si hay matemáticas, es porque se puede medir Sí, y no solo se trata de subirle el volumen a 10 cuando suena tu rola favorita Las variaciones en la presión del aire se pueden calcular con unas funciones que llamamos sinusoidales Usando una gráfica se puede medir la distancia La velocidad a la que viaja el sonido Y la presión de la atmósfera Así podemos calcular como la sirena de una ambulancia suena más aguda cuando se acerca que cuando se aleja A esto se le llama efecto Doppler Ah, claro, eso sí lo recuerdo de la prepa, se llama efecto Popper Doppler Bueno, eso, eso, eso Bueno, y resulta que nosotros podemos agrupar esos sonidos dependiendo de su onda Y claramente hay sonidos que se tiran buena onda y otros que se tiran mala onda Suena científicísimo eso Este señor tan elegante se llamaba Joseph Fourier y dijo algo interesante Básicamente que todas las notas musicales son la combinación de diversos sonidos sencillos Y que las ondas de todos estos sonidos se agrupan produciendo una nueva onda De ahí justo sale la nota Sí, pero no, espera Antes de hablar de esas notas musicales Vamos a hablar de otra clasificación La frecuencia en hertz Todos los sonidos producen una cantidad de vibraciones por segundo Cuando te dicen que una nota es de 440 hertz Eso significa que tiene 440 vibraciones por segundo ¿Sabes cómo se llama esa nota? Juan Luis ¿Qué? Juan Luis Guerra y esas 440 a mi mamá le encanta Bueno, no la culpo, tiene unas rolas con un ritmo bien sabroso Pero no, esa nota se llama la Ah, entonces sí hay ciencia en la música Claro, ciertas notas suenan bien juntas y otras simplemente no Esas notas forman parte de una escala Y tocadas al mismo tiempo se convierten en acordes Hola jóvenes en TV, bienvenidos a esta conversación Que el día de hoy tendremos con César Sánchez Bienvenido César César es fundador de una famosa tienda de discos En una colonia con nombre de Ciudad Italiana en la Ciudad de México Y por allá también en Colombia César Sánchez fundador de Roman Records en México César, como bien sabes Nuestros estudiantes que nos están viendo actualmente Pues nacieron entre el 2002 y 2005 Tienen alrededor de 16 años Y quizá no están familiarizados con los formatos físicos de música El cassette, el vinil, el disco compacto ¿Qué nos podrías hablar de sus características y sus diferentes? Pues mira, son tres formatos que claro para las nuevas generaciones Quizá ya suenan en desuso o desconocidos, ¿no? Primero fue el disco de pasta de vinilo El LP o acetato que también se le conoce, ¿no? Ese es el precursor de todos los formatos físicos en la música Se creó originalmente con el formato de discos de 7 pulgadas Estos discos chiquitos que contenían un track Originalmente lo que editaban ahí era el sencillo del artista Ya después evolucionó a lo que es el formato del LP El long play por sus siglas en inglés Y que es este disco grande de 12 pulgadas Que contiene un álbum completo del artista Ese fue como el primer formato físico Después vinieron por ahí de los 60, 70 Apareció el cassette Que son las cintas Famosas después en los 80 Con los Walkman de Sony Entonces ese fue un formato que también imperó mucho En 70 y 80 Por su portabilidad, ¿no? Porque podrías cargarlo y llevártelo para todos lados Y con el Walkman pues ya se volvió portátil Eso sería como el pasado de los iPods Y después ya en la última época tecnológica Estoy hablando al final de los 80 Y principios de los 90 Pues da el boom del CD Y que viene a desplazar al vinilo Incluso para mucha gente Pues fue ya como la muerte del formato Tanto del vinilo como de los cassettes Entonces ya vino esta época de bonanza de los 90 Donde imperó el CD Hasta que ya después llegó el internet Y vino a cambiar la industria de la música Y la forma en que consumimos música, ¿no? Que ya todo apuntó a los sistemas de streaming Plataformas digitales Y que es esta época actual Solo que la gente no contaba con que en 2010 Entre 2008 y 2010 Iba a regresar el vinilo con una fuerza Y con un boom muy grande Que es lo que estamos viviendo hoy día Esta fiebre por los discos de vinilo Que también es un fenómeno Que va muy de la mano Con el hecho del coleccionismo Porque es algo Al ser un formato físico Se vuelve una pieza de colección Claro El fan de la música Lo compra por la música Ese es el primer acceso Porque te gusta la música Pero ya detrás viene todo lo que es El álbum, el arte Y uno destapas y lo abres Se vuelve una pieza de lo mismo Sí, y justo lo que comentas Es muy interesante Porque también el formato físico De alguna forma Te genera una experiencia, ¿no? De cuando estás escuchando la música Antes nosotros que somos más De los tiempos de los noventas y ochentas Pues era ver el librito De la letra Y entonces era toda una experiencia Abrir el disco o el cassette, etcétera, ¿no? Exacto, hasta incluso sabías El nombre del bajista Del baterista ¿Sabes? De quién era el productor del disco Cosa que ahora Con los sistemas de streaming Pues no Todo se diluye A ver un display con la portada El título de las canciones Y vámonos Muy bien Y tú obviamente te dedicas A la música en formato físico Pero ¿qué beneficios le ves ahora A la música en formato digital En MP3 Pero ahora también En plataformas digitales En streaming? ¿Cuál crees tú Que sean los beneficios Que tiene ahora A este tipo de formatos Que van a ser Pues mira En mi caso Que estoy en la industria De la música Te puedo decir Que los beneficios De los sistemas De streaming Son Para mí son muy Muy grandes ¿No? Porque yo en los noventas Para comprar un disco Y enterarme Del contenido De ese disco Pues no había internet Tenías que buscar A través de revistas Muchas de ellas Eran revistas De Europa O de Estados Unidos Que no llegaban A México a tiempo O llegaban Con un desfase de meses Entonces era una Una tarea difícil ¿No? Era compleja Y ahora con el internet Y las plataformas De streaming Pues es totalmente Lo opuesto ¿No? Tú ahora Sabes de un artista Lo escribes En tu computadora Y ya te sale ahí Toda su música Y en el momento Escuchas de qué va Y sabes de qué se trata Entonces yo lo veo Muy interesante Y también para todo Este gran nicho De artistas Que pertenecen A la industria independiente Que no están Con alguna disquera Importante Pues ha sido Una plataforma increíble Porque ahora Prácticamente cualquier músico Aunque sea totalmente Desconocido Puede subir su álbum A la web Y todo el planeta Si encuentra su link Lo va a conocer ¿No? Entonces eso es muy importante Porque puedes conocer Muchísimos artistas De muchísimos géneros Que son desconocidos Claro que sí Y como tú lo comentabas En cuestión de negocio Esto de democratizar La industria de la música Y que todo el mundo Pueda tener acceso a ella De una forma más fácil A través de estos formatos Que eso funciona ¿No? Claro Muy bien Y te quería hacer esta pregunta Porque hay muchos jóvenes ¿No? De preparatoria Que nos están viendo Si tú como propietario Empresario De esta tienda de discos Y a lo que te has dedicado Si tú hubieras podido Hablar contigo mismo Cuando tú tenías 16 Y estabas en la preparatoria ¿Qué consejo Tu hubieras dado? Pues yo creo que El más importante Es siempre Tener muy claro Que tienes que Tener una formación académica Tienes que estudiar Y pues lo óptimo Es titularte ¿No? Poder terminar La universidad Y si puedes llegar Más adelante A una maestría O un doctorado Pues yo creo que Esa es la meta Que todo joven Tendría que buscar Hoy en día ¿No? Claro que sí Y sobre todo También ¿Qué opinas Por ejemplo De la preparación En pensamiento matemático A todos estos jóvenes Que tienen este espíritu Emprendedor Y que quieren Eventualmente Tener sus propios negocios La importancia Que tiene el uso De las matemáticas ¿No? Claro Claro sí O sea Va íntimamente Legado ¿No? O sea En el momento En que tú inicias Un emprendimiento De cualquier tipo Dícesse Un restaurante De alimentos Una tienda De discos Cualquier Cualquier Negocio Pues va a ir Íntimamente Legado Con las matemáticas Y tienes que Ponerte ahí Muy Pues muy pila ¿No? Para tomar Las decisiones Adecuadas Con presupuestos Y con números Y pues no se te vaya A crear un caos Que después Tu empresa Se venga al pique Claro que sí César Qué gusto Haber platicado Contigo Muchas gracias Por tu tiempo Te agradecemos Mucho Y me imagino Que nuestros clientes Que nos están viendo También Por esta agradable Conversación Y muchas gracias A todos ustedes Por estar al pendiente Jóvenes en TV Síganos en nuestras Redes sociales Y nos vemos En la siguiente A ver Busca una rola chida A ver Fácil ¿Verdad? Basta con buscar Algo que queremos Escuchar Todo desde nuestro teléfono Eso es Porque tenemos Mucha música Convertida en código ¿Y escucharla Es descifrar el código? Nosotros No lo decodificamos Lo hace el teléfono Lo interesante Es que llevamos Toda esa música En el bolsillo Sin pensar dos veces Cómo llegó ahí Pero ojo Antes de que existiera La posibilidad De grabar la música Ya se codificaba Se escribía En una partitura Y también se codificaba O sea Se leía Y se ejecutaba Escuchar música En un reproductor Es muy distinto Que ir a un concierto Lo segundo Es todo un evento Requiere de la unión De personas Que tocan Y preparan todo Pero antes De las grabaciones Escuchar música Y entender Un concierto Era la misma cosa Tomar algo Que nos parece Intangible Como el sonido Y almacenarlo En algo tangible Como una cinta O un disco Para después reproducirlo Parece magia ¿Te has preguntado Cómo sucede? Bueno La cosa no es tan vieja Hace 157 años El francés Leon Scott De Martinville Grabó lo siguiente Esto es más técnico Que cualquier roda Que yo escucho Sí La canción Parece la voz De Annabelle La muñeca diabólica Cantándole al oído A alguien Para mandarlo A la cama A la tumba A la tumba El aparato Con el que se grabó Se llamó Fonoautógrafo Y estaba diseñado Solamente para grabar El sonido No para reproducirlo En realidad Se trata de un pedazo De la canción Huitléard de la lune Que usando tecnología actual Se oye así Pero cómo se grababan estos sonidos Se le suele llamar grabación acústica En los años 20 del siglo pasado Se grababa el sonido acercando a los músicos A una membrana que vibraba Estaba conectada a una aguja Que iba cortando una onda en bajo relieve Sobre una superficie suave que rodaba O sea algo que ya casi era un sonido Un disco La vibración de la música Se capturaba con la ayuda de un cono Para los años 20 del siglo pasado La grabación de discos Ya era un proceso conocido Pero tenía muchas limitaciones Los sonidos que se podían registrar Usando esta tecnología Eran solamente los que estaban En el rango de los 250 a los 2500 Hz Muy poco Esa baja fidelidad Produce ese estilo tan característico De las viejas grabaciones Que muchas veces nos resulta Tan bello y melancólico Sus papás, profesores Y alguno que otro fósil de aula Todavía conocieron los discos de vinilo Antes de que se volvieran un objeto Codiciado por los hipsters Pero tras este formato Llegaron otros Como el cassette de cinta magnética Que funcionaba en un sistema similar Con la diferencia De que en este caso Los valles y montes De la superficie del disco Están ahora Escritos en una cinta magnética Y el equivalente a la aguja Era una pequeña pieza metálica Llamada cabeza lectora Que hacía, pues La lectura El contacto físico de la aguja Ahora era magnético ¡Guau! ¿De verdad sabes mucho de esto? Es que mi tío Es uno de esos hipsters Si eso te sorprende Prepárate para el siguiente paso Los discos compactos Que cambiaron el sistema Por una superficie quemada Que cele con luz ¡Guau! ¡Guau! Y para eso Tenemos a otro experto El día de hoy Estamos con el doctor Patricio López Serrano Que se dedica a la investigación Y desarrollo de tecnología musical Buenos días, doctor Buenos días Bueno, buenas tardes Allá en Alemania Espero que Esté pasando la cuera escena muy bien Gracias Muy bien ¿Podría explicarnos Cuál es la diferencia Entre lo análogo y lo digital? Bueno, sabemos Que el sonido Se prepaga en forma de ondas Por el aire Y entonces En el caso de lo análogo Imaginemos un disco de vinilo Si lo vemos con un microscopio Podemos ver realmente La onda de sonido Grabada en el material Grabada en el vinilo Entonces hay una relación física Entre la onda de sonido Y el material de soporte En el caso de lo digital No hay una relación directa Entre el sonido Y los unos y ceros Que están almacenados En el dispositivo digital Entonces ya Si nos ponemos muy intensos Los conceptos matemáticos Clave aquí Entre análogo y digital Es que lo análogo Es continuo Y lo digital Es discreto Y lo podemos entender así Lo continuo Es como tener una película De una onda Donde en todo momento Está ocurriendo algo Y lo discreto Son como fotografías Sucesivas De la onda ¿Podría decirnos también Cómo se codifica En los tres formatos Más comunes? Sí Bueno Una vez que tenemos Muestreado Nuestro sonido En una representación Digital Se pueden aprovechar Propiedades que conocemos De la percepción humana Del sonido Y además Propiedades matemáticas De las ondas Para guardarlas De distintas maneras En la computadora Entonces Siempre hay una serie De ventajas Y desventajas La principal Siendo El intercambio O el El equilibrio Que hay Entre calidad Del audio Y tamaño Del archivo O tamaño De los datos Que se van a transmitir ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? Bueno Están Los archivos de audio Son una serie De números Básicamente Guardados En el dispositivo En un disco duro En una memoria USB O que vienen De internet Y están guardados De determinada manera Que la computadora Entiende Entonces Los va Desempacando Pedazo por pedazo Y los manda A una unidad Que tienen Todas las computadoras Todas las tablets Todos los teléfonos celulares Que se llama Convertidor digital Análogo Y eso Reconstruye La onda La amplifica Y nos permite Oírla A través de las bocinas O los audífonos En este caso ¿Y podría decir O se podría decir Que cuando Algo Un formato Tiene más capacidad Siempre significa Más calidad? Tomemos como ejemplo El MP3 El MP3 Comprime Con cierta calidad Y Ha habido Avances En los algoritmos De compresión Que Permiten Tener Un menor Tamaño De archivo Con mayor calidad Que el MP3 Entonces En general Si En general Si se puede Hay una correlación Entre tamaño Y calidad Pero con honrosas Excepciones ¿Tú todavía Bajas canciones A tu celular? Bueno Cualquiera diría Que hemos pasado De la prehistoria Del soporte físico A la mayor modernidad Parece magia La música Solo existe En la pantalla Y en tus oídos Es como si hubiéramos Logrado Convertir nuevamente A la música En algo intangible Pero realmente Es así El MP3 Convierte el sonido La onda La onda de sonido Pues En una onda eléctrica Para eso Hace falta Una especie De traductor Que se llama Y agárrense Porque ahí vienen Las matemáticas Un algoritmo Y ese algoritmo Resuelve cosas Como el muestreo Que calcula Los espacios Entre cada onda Convertiéndola Ya en un número Y como pasaba Con los discos De antaño Que no grababan Todo el registro De hertz El MP3 El MP3 Tampoco incluye Toda la información Que hay Digamos En un disco Compacto ¿Te has dado cuenta? Bueno Si no es así Puede ser que Una vez que lo sepas Logres apreciarlo ¿Podrías explicarnos Un poco Qué es el MP3? O sea Si El MP3 Ya no requiere De un soporte físico El MP3 Es un algoritmo Y un algoritmo Es básicamente Una receta Un algoritmo Es una manera De llevar a cabo Una serie de instrucciones Entonces Hacer un pastel Es un algoritmo Se empieza Con cierta instrucción Que es tal vez Vaciar 200 gramos De azúcar Y Si se hace De la manera Si se hace Cada vez Igual En una secuencia Precisa Siempre llegamos Al resultado Que es el pastel Y De igual manera Hay algoritmos De computación Que nos dicen Cómo hacer algo Entonces El algoritmo MP3 Nos permite Tomar Un archivo Descomprimido O muy grande De audio Y hacerlo Más pequeño Aprovechando Algunos trucos Con los que podemos Engañar a la percepción Auditiva Y algunos trucos Matemáticos Esto De los trucos De la percepción Lo estudia Un área Muy interesante De la ciencia Que se llama Psicoacústica Entonces Usando Psicoacústica Y matemáticas El algoritmo MP3 Hace De archivos De audio Muy grandes Uno más pequeño Y actualmente Existe algún Formato Que sea mejor Que el MP3 Bueno Eso no se puede Responder Directamente Siempre hay Ventajas Y desventajas Por ejemplo Tenemos que pensar En el caso De uso Muy particular Hay algoritmos O hay tipos De archivos Hay formatos Que suenan Muy bien Pero son muy pesados O el archivo Es muy grande Entonces Por ejemplo Si estamos pensando En alguien Que lleva música En su celular O está usando Los datos De su celular Para hacer Streaming de música Y tal vez Está en la vía Pública Entonces Hay mucho ruido De verdad Vale la pena Sacrificar los datos O sacrificar Todo ese espacio En el dispositivo ¿Qué hace que Algunos formatos Pesen menos Y se oigan mejor? Bueno Pues Este problema De la compresión Se llama Compresión Es hacer de algo Grande Algo más pequeño Ya lleva Décadas Estudiándose Y obviamente Cada vez Sabemos más Tanto Sobre la percepción Humana Del sonido Como Sobre Ingeniería Y matemáticas Y tenemos Computadoras Cada vez Más poderosas Entonces Es natural Que con el paso Del tiempo Se desarrollen Nuevas Y más ingeniosas Maneras De codificar El audio Ahora Hay que mencionar Que el MP3 Se hizo De un terreno Impresionante Impresionante En el mundo Y es el Formato Más conocido Y más utilizado Y tal vez A pesar de que Hay mejores Formatos Más modernos Todavía no se han ganado Ese terreno Y no se utilizan ¿Hay alguna manera De calcular La relación Entre el tamaño Del archivo Y la calidad Del sonido? Si están Correlacionados Por ejemplo Un archivo MP3 A 128 KB Que es Una Configuración Bastante Estándar No suena Excelente Pero es Bastante aceptable ¿Qué es lo que Le recomendaría A los jóvenes O qué consejo Le daría A los jóvenes Para interesarse En las matemáticas Yo sobre todo Les diría Que abran Su curiosidad Y no sean Solamente Usuarios De sus dispositivos Sino que Se interesen Por la manera En que funciona Toda la tecnología Que tienen En sus manos Que es fascinante Y que está En sus manos El entender Esa tecnología Y mejorarla Después En generaciones Posteriores Nos lo agradecemos Mucho doctor Muchas gracias Por esta entrevista Gracias por invitarme Mi tío Chavo Ruco Aún guarda Sus cassettes Y cada uno Le dura Como para Una hora De música Y yo en mi celular Que más o menos Tiene el mismo tamaño Puedo guardar No sé Muchísimas horas ¿Cuánta memoria Ocupa tu música? Pues no sé Como la mitad Como 15 gigas Más o menos Como 4 días De pura música Imagínate Que hubiera Una supercomputadora Que tuviera Toda la música Del internet El musicón ¿Cuántas rolas Tendría? ¿Como millones? Elemental Mi querido Watson De hecho Se ha calculado Son como Unas 97 millones De canciones Es muchísimo Es muchísimo Pues yo tengo Toda la discografía De Slayer Pero creo que voy a ahorrar Mucho para comprar El Raining Blood En vinil Porque me encanta Escuchar ese disco En otro medio Tiene que ser Una nueva experiencia Y tú ¿Cómo oyes Tu música favorita? ¿En tu casa Aún hay tocadiscos O reproductores De casete? ¿Tus padres O tíos Usan los nuevos formatos? Cuéntanos en Twitter Sí Mándanos un video Escríbenos A Twitter Con el hashtag Elemental ¿Encontraste la rola? Elemental Mi querida Watson Teorra Vamos блок Un 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 Un